Con casi 4.400 hectáreas de extensión, el Bosque de Soaña no es solo un pulmón verde a las puertas de Bruselas, sino que cuenta con una rica biodiversidad y un equilibrio ecológico que lo hace único. Esto le llevó a convertirse en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero ahora sufre también por la COVID-19. La cercanía de este particular bosque al núcleo urbano de la capital belga atrae a muchos visitantes que han encontrado en él un refugio para escapar de los efectos del confinamiento y el teletrabajo, pero también han sometido a una fuerte presión a su flora y fauna. Así lo explica el director del Departamento de Bosques y Naturaleza de la región de Bruselas, Stefan Van Wilsberg. Es un bosque que es sometido a una presión muy muy fuerte. Siempre hay mucha presión, pero observamos un aumento importante de la presión del público sobre el bosque. La gente necesita relajarse debido a las medidas de confinamiento y aumento del teletrabajo. El responsable de la naturaleza de la región bruselense insiste en que uno de sus principales retos es evitar que el bosque se vuelva demasiado artificial para preservar toda la naturaleza salvaje que todavía está presente entre su alledo, que es el principal atractivo del Bosque de Soaña. De hecho, es precisamente la riqueza de su biodiversidad lo que lo llevó en 2017 a engrosar la lista del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es la razón por la cual también se encuentra en la red europea Natura 2000 para la conservación del patrimonio natural de alto valor.